Con el propósito de proteger la vida, el SINAPRED participó en el tercer ejercicio nacional para situaciones multiamenazas. La primera medida es que vamos a sesionar de forma permanente los comopredos, codepredos y corpredos a nivel nacional para comenzar los procesos de salvamento y rescate y evaluación de las situaciones pertinentes en cada lugar. Segundo, activar los planes de contingencia a nivel de las familias, activar sus planes familiares, a nivel de los barrios y comunidades, los planes comunitarios y a nivel municipal y departamental, los planes contingentes. De la misma manera, con el apoyo de nuestras instituciones de primera respuesta, estamos hablando de la defensa civil, Bomberos Unidos, el Ministerio de Salud, Policía Nacional, en fin, aquellos que están abocados a respaldar la puesta en práctica de los planes contingentes, desarrollar las acciones de salvamento y rescate de forma inmediata. De la misma manera, significa la alerta roja que vamos a mantener una comunicación permanente desde el nivel local hasta el nivel nacional para informar a nuestro Presidente sobre la situación y las acciones que se están realizando para desencadenar nuevas acciones que garanticen la integridad y el salvamento de las personas que puedan verse en altísimo riesgo. A todo el personal de las instituciones de gobierno se les orientan que dispongan a su personal todos sus medios para apoyar el desarrollo y la puesta en práctica de los planes contingentes, especialmente en las zonas que se han ya señalado como las zonas de mayor afectación para garantizar la vida en cualquier circunstancia. De la misma manera, se orienta a mantener comunicación a nivel local para informar a la población de tal manera que todos conozcan la magnitud de las circunstancias de los eventos que se han producido y las posibles perspectivas, especialmente los fenómenos meteorológicos, para que podamos estar atentos a cualquier actuación. A la población pedimos que mantengan la calma, mantengan abiertos los canales de comunicación, de los medios sociales de comunicación, para que les podamos estar transmitiendo la situación de acuerdo a los eventos a como se vayan produciendo. Vamos a dar una segunda información en los próximos minutos para que estemos atentos a las nuevas informaciones que se puedan brindar. En este ejercicio, se desarrollaron más de 8.000 escenarios en barrios y comunidades de todo el país. Para Noticias 12, Gloria Campos.